Constructores apoyarán propuesta de Arturo Núñez por mayores participaciones fiscales. Villahermosa, Tabasco, a 6 de mayo, de 2014. Al entregarle un reconocimiento al gobernador Arturo Núñez Jiménez por los apoyos que ha otorgado al sector, el presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industría de la Construcción, Luis Zárate Rocha, se comprometió a apoyar la solicitud del gobierno de Tabasco para obtener mayores recursos por la vía de participaciones federales. Durante el desayuno en el que además participaron integrantes de la delegación Tabasco de la CEMIC, Zárate Rocha explicó que formará parte de las mesas de trabajo que en próximas fechas se realizarán en el Congreso de la Unión para discutir las leyes secundarias de la reforma energética y donde impulsará la propuesta del gobierno de Núñez Jiménez. El señor gobernador tiene muy claro el panorama, compartimos ideas en torno a las leyes secundarias, principalmente donde la Cámara de la Construcción va a participar en las mesas. Y bueno, yo creo que me lleva una gran experiencia de parte del señor gobernador para estos comentarios que él me hizo, plasmarlos en el análisis de la ley secundaria. Nos las extendió y no solamente eso, nosotros compartimos ese criterio del señor gobernador porque estamos ciertos que Tabasco, siendo un estado petrolero y que aporta importantemente recursos a la federación, bueno, debe tener un tratamiento fiscal diferente. En eso estamos y por supuesto que apoyamos esta petición. Durante el encuentro que se llevó a efecto en la Quinta Grijalva, los integrantes del sector de la construcción hicieron diversos planteamientos para impulsar las obras en Tabasco y compartieron comentarios sobre temas diversos de la situación que vive la entidad y el país. Posteriormente, el gobernador recibió de manos de miembros de la CENIC el reconocimiento por el apoyo que brinda en Tabasco al desarrollo de una industria que impacta directamente en 37 ramas de la economía y sus esfuerzos por tabaspeñizar la obra pública, indicó el dirigente nacional, Luis Zárate Rocha. Es un reconocimiento que da la Cámara a gentes distinguidas, tanto del sector público como del sector privado, de la academia. No es un reconocimiento que se da en forma masiva. Y bueno, debido a una petición que nos hizo, eligió Dagdub, de todo el apoyo que le ha dado al sector de la construcción, el gobierno del estado, a través del gobernador, bueno, fue una decisión de la Comisión Ejecutiva Nacional. Se tocaron varios temas de interés, como la capacitación, como reactivar la industria, y a nuestro juicio fue una reunión muy interesante y muy productiva. En la reunión también participaron el dirigente de la CENIC, Delegación Tabasco, José Luis Bardug Contreras, expresidentes de Cámara, así como el secretario de Ordenamiento Territorial y Obra Pública, Manuel Ordóñez Galán, y Alejandro de la Fuente Godínez, director de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento.